Hola amigos, amigos y amigas, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este, su programa Fe Católica Viva. El día de hoy, tengo el honor que me acompañe en el estudio al licenciado Arturo Sayula González, profesor de Sagrada Escritura del Instituto Teológico del Arquidiócesis de Guadalajara, en México. Gracias, licenciado. Al contrario, gracias por ti y por la invitación. Yo iba a decir, licenciado, señor licenciado Arturo, como sea, ya lo que seamos. Has estado viniendo a esta diócesis por 17 años, durante el verano, a dar clases bíblicos. A dar cursos bíblicos y queremos aprovechar que estás aquí para grabar otro programa más. Perfecto, encantado. Vamos a hablar ahora de otro libro del bloque sapiencial de la Sagrada Escritura. Antes de irnos al libro, ¿por qué no, por favor, nos dices en qué consiste el bloque sapiencial o los libros sapienciales y qué otros bloques o libros hay en la Sagrada Escritura? Correcto. Mira, nosotros sabemos que la Biblia tiene 73 libros, que dentro de esos 73 libros hay una parte conformada por lo que llamamos Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, a su vez, está conformado por cuatro grupos. Estas divisiones que se hicieron en el Antiguo Testamento son solamente por cuestión práctica. Los libros están agrupados porque tienen hasta cierto punto temas en común. El primer grupo es el grupo de los libros legislativos, o lo que conocemos como el Pentateuco. Luego viene un segundo grupo que habla de los libros históricos, nos narra un poco más sobre la historia del pueblo de Israel. Viene un tercer grupo de libros que es el que conocemos como sapienciales, y un cuarto y último bloque de libros que se conoce como libros proféticos. 5 legislativos, 16 históricos, 7 sapienciales y 18 proféticos. Hacen un total de 46 libros, que son los que conforman el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué característica tienen los libros sapienciales? Mira, nosotros en la cultura occidental asociamos el término sapiencial, que significa sabiduría, con conocimientos, con cuestiones intelectuales. Entonces, decimos, Pedro es un hombre sabio, y asociamos con que es una persona que tiene mucha formación cultural. Fue mucho en la escuela. Exacto. En la cultura oriental, el hombre que escribió la Biblia, el término sapiencial es sinónimo de santidad. El sabio, en el lenguaje bíblico, no es el que sabe mucho. Es lo que nosotros, en nuestro lenguaje diríamos, el santo, el que vive en conformidad con la voluntad de Dios. De manera de que este punto ya nos da una idea de en qué consisten estos siete libros sapienciales. Son obras que fueron redactadas para invitar al lector a vivir de una manera santa. A vivir, llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, y si lo logra hacer, se convierte en un sabio. Si no todos, ¿cuáles serían algunos de estos libros sapienciales? Los siete. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a hablar de Job, el libro de los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares, que van más en la línea poética, el libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiastes, el libro de Proverbios, y el libro de Sabiduría. Estos otros, o estos últimos cuatro libros van más bien en el género literario del dicho, del refrán, de la sentencia. Y el día de hoy, vamos a hablar de uno de esos libros sapienciales que van más por el género poético. Poético. En español le llamamos El Cantar de los Cantares. Así es. Danos un panorama general de este libro. Bien, mira, para empezar, el hombre de la Biblia, a lo que nosotros conocemos como los superlativos, el superlativo ortográficamente o gramaticalmente es, por ejemplo, muy bueno, muy malo. Buenote. Buenote, exacto, ¿verdad? El hombre de la Biblia, cuando quiere decir que una persona es muy buena, dice, es el bueno de los buenos. Cuando quiere decir que una persona es muy mala, él dice, es el malo de los malos. Como podemos decir en términos religiosos, el santo de los santos. Es una expresión que nos indica que es el ser más santo. El rey de reyes. Es el más grande rey, es el más grande señor. El cantar de los cantarles, por lo tanto, significa la canción de las canciones o traducido al español, el canto más hermoso. ¿Por qué es el canto más hermoso? Por una razón muy simple, porque el tema central que trata el cantar de los cantares es el amor. ¿El amor de Dios para nosotros? Ahí viene otro elemento interesante. Los estudiosos serios de la Biblia le han encontrado varias interpretaciones. Algunos afirman que es una obra donde se plasma el amor entre un pastorcito y una campesina. Algunos otros autores dicen, el libro refleja el amor que Dios le tiene a su pueblo. Pero a final de cuentas, el tema central seguirá siendo el amor. Y aquí hay un detalle interesante, aprovechamos para comentarlo. El libro del cantar de los cantares es el único de los 73 libros de la Biblia, el único de los 73 libros de la Biblia que no menciona en ningún momento a Dios. ¿No menciona a Dios? En ni uno solo de sus versículos. ¿Pero encontramos a Dios en él? En el amor. ¿Qué mejor manera de encontrar a Dios que encontrarlo a través del amor? Es decir, no menciona nunca el nombre o la palabra Dios. Exacto. O ya veo. La pregunta sería, ¿por qué el pueblo de Israel incluyó dentro de sus libros sagrados una obra que en ningún momento menciona a Dios? Porque los israelitas descubrieron en este libro que sin necesidad de hablar de Dios está presente la esencia de él. ¿Ibas a decir algo sobre el autor? Normalmente se le atribuye a Salomón, ¿no? Sí, tradicionalmente. Pero hoy ya los estudiosos serios creen que en realidad no pudo haber sido Salomón por una razón muy simple. La obra fue escrita casi en el mismo periodo histórico en el que se escribió el libro de Job, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo aquella terrible crisis de tipo religiosa. Es decir, perdón que te interrumpa, entre el año 400 y el 350 antes de Cristo. Cuando decimos que los estudiosos de la Biblia calculan que el libro fue escrito en tal época, ¿en qué se basan para ello? En gran medida en el lenguaje, en la manera de expresarse, sobre todo en el lenguaje. En la obra vamos a encontrar muchos términos griegos, muchos términos arameos, muchos términos persas, que obvio no eran propios de la época de Salomón. No sé, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una carta que dice, carta de Pancho Villa a Emiliano Zapata. Entonces yo supongo que por el encabezado efectivamente es de este personaje dirigida a este otro personaje, perdón por el término. Y entonces la carta dice, mi querido Emiliano Zapata, yo en la carta anterior te mandé un informe sobre la situación de esta guerra. Uno diría, bueno, pues la narración concuerda con lo que sucedió en aquel tiempo. Y luego enseguida nos encontramos una frase que dice, espero que me envíes un correo electrónico para confirmar la táctica que vamos a utilizar en la siguiente batalla. Cuando yo leo la carta digo, ah caray, aquí ya hay una palabra que no encaja con la época en la que se supone que sucedieron los acontecimientos. Este debe ser otro Zapata. O tiene que ser necesariamente otra época en la que se escribió esta carta, porque en aquel tiempo no había correos electrónicos. Bueno, muy buena la explicación, quedó muy claro y nos vamos a meter más a estudiar entonces el libro del Cantar de los Cantares. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, sagrada escritura, historia de la iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos. Las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con el licenciado Arturo Sayula González sobre otro libro de la Sagrada Escritura, el libro del Cantar de los Cantares, otro libro sapiencial, otro libro del Antiguo Testamento. Gracias Arturo. Al contrario Luis. Decíamos como introducción en el segmento número uno, algunas características generales de este libro y el contexto en el cual se encuentra en la Biblia. Viéndonos ya mucho más al libro. Dices que es un libro que habla de amor. Así es. Que no menciona a Dios con esa palabra, sino que habla del amor. Habla entonces del amor entre un hombre y una mujer o de otro tipo de amor. Decíamos en el segmento anterior que ha habido varias interpretaciones. Muchos inclusive han llegado a decir que el Cantar de los Cantares es un libro pornográfico porque utiliza un lenguaje muy atrevido entre el diálogo del novio y la novia. Pero yo con todo respeto, respetando esas posturas, valga la redundancia, yo siempre en mi opinión he afirmado lo siguiente. La pornografía no está en la Biblia. La pornografía está en la mente de la persona que malinterpreta los textos bíblicos. Así que en mi opinión, si finalmente Dios es amor, como nos lo dijo San Juan, el amor humano también es reflejo del amor de Dios. Y eso es lo que nos intenta narrar. Eso es lo que nos intenta narrar. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son un pastorcito y una campesina. Están tan enamorados que en su ambiente, en el que cada uno se desenvuelve, logra ver en su entorno, logra ver a la amada o al amado. Vamos, si te parece bien, podemos utilizar un ejemplo. Vamos a partir de un texto que está obvio en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, verso 1, a partir del versículo 1. En este relato, según la canción, porque recuerden que el Cantar de los Cantares es una canción, es una canción, es una serie de poemas a los que se les puso música y por lo tanto, en sentido estricto, son canciones. ¿Y se cantaban? Y se cantaban. ¿Y se cantaban dónde? Por lo regular, durante las celebraciones matrimoniales. Estos poemas que están en boca del novio, el novio se los cantaba a la novia. Estos poemas que están puestos en boca de la chica, la novia se las cantaba a su novio. La multitud o los invitados apoyaban el cantar, el canto del novio y el canto de la novia. En la cultura oriental era muy común que durante una celebración matrimonial solamente se reunieran los hombres en una área y las mujeres en otra. Así que cuando empezaba el momento más alegre de la celebración, el novio empezaba a recitar versos de este libro y la novia le contestaba. Cuando el novio recitaba algún verso, los amigos del novio le aplaudían y le celebraban el verso. Cuando la novia le respondía recitando un texto donde se alaban las virtudes del novio, las amigas de la novia hacían una algarabía celebrando la manera en la que se ha expresado del novio. Poniéndolo en manera simplista, así como hoy tiramos un ramo y ya hay ciertos rituales que se viven en la celebración, en aquellos tiempos el ritual era este tipo de canciones. Digamos, perdón por la expresión, lanzarse piropos uno a otro. Pedro Infante y Jorge Negrito, el contraproteo ahí. Exactamente, así es. Hacía algo muy similar. Y eso es lo que hacían muy alegres las celebraciones matrimoniales. Hoy en día bailamos caballo dorado y esas cosas. Ándale, exacto. Ya no sabemos lo que es. No, no, lo que es santificar una fiesta, ¿verdad? Así, pero entonces un ejemplo que sigue diciendo más tonterías. Bien, nada de eso. Vamos al capítulo cuatro, versículo uno. A mí en lo personal me gusta mucho este canto que el novio o este poema que el novio le recita a la novia. Le dice el texto así, esta es palabra de Dios. Qué bella eres, amor mío, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo. Se supone que la chica, como está celebrando su boda, pues tiene lo que hoy nosotros todavía llamamos un velo que le cubre el rostro como sinónimo de pureza. En la cultura oriental también el velo era sinónimo de pureza, sinónimo de que esta persona, esta mujer, perdón por la expresión, nunca se ha entregado a alguien más hasta este momento. Hasta hoy en día algunas culturas lo siguen. Sí, lo siguen, exacto, exacto. Bien, y dice el texto, palomas son tus ojos a través de tu velo. Alguien podría decir, bueno, pero qué tipo de piro pues este, como que palomas son tus ojos. Bien, recordemos que el chico es un pastor y entonces allá en despoblado cuando estaba cuidando sus ovejas, pues le tocaba ver palomas que se acercaban a alimentarse también en el mismo valle donde se alimentaba su rebaño. El chico al ver a las palomas y ver que por lo regular son animalitos de ojos grandes, esos ojos grandes de las palomas inmediatamente le recordaban los ojos grandes de su amada. Hay otra enseñanza que en su momento, si mal no recuerdo, Pepe Prado sacó haciendo una reflexión de este pasaje bíblico y él decía un detalle que en lo personal también se me hace muy interesante. Mientras los seres humanos tenemos una visión multifocal, es decir, yo puedo estar viendo el frente, puedo estar viendo la cámara, pero también de reojo alcanzo a verte a ti y de reojo alcanzo a ver la lámpara que tengo a mi derecho. Mi visión es un poco más amplia. Las palomas solamente tienen una visión unifocal. Eso significa implícitamente que a través de este relato el novio le está diciendo a la novia que sólo tiene ojos para ella. Y ciertamente la expresión resulta un muy hermoso piropo. ¿Va a salir otro poquito? Claro, sí, sí, no hay ningún inconveniente. No, yo estoy picado. Perfecto, continuamos. Dice, tu melena rebaños de cabras que descienden del monte de Galaz. Le voy a decir eso a mi esposa cuando vaya, tus cabellos parecen rebaños de cabras. A ver qué me dice. Bueno, lo más seguro es que te dé una cachetada. No, no, ella entiende perfectamente cuál es el simbolismo del texto. Nosotros, la gran mayoría de nosotros no lo conocemos porque no vivimos afortunados, desgraciadamente ya en un mundo propio de campesinos. Pero imagínense la escena. ¿Cómo son las cabras ordinariamente? O mejor dicho, ¿de qué color son? Café. Si esas cabritas, esas cabras de color café van subiendo una montaña que es ondulada, entonces con esta expresión el novio le está diciendo a su amada que tiene un pelo de color café y además lo tiene ondulado. Como si se vieran las cabras subiendo. Exacto. Está claro todo eso, pero ¿qué tiene eso de texto bíblico? ¿Qué tiene eso de texto sagrado y de ponerme en comunicación con Dios o ayudarme a entender quién es Dios? ¿Qué es el propósito de un libro sagrado? Correcto. Y eso me lo respondes después de la pausa. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo. Con mucho gusto. Así que no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Un mensaje a mi hija que se casa. Querida mía, quiero que recibas de papá y mamá mucho amor y apoyo. Yo también me casé a tu edad y mi madre no se cansaba de darme consejos. Entonces no les di mucha importancia, pero fueron muy valiosos para mí. Me enseñaron que los valores no pasan de moda. La comprensión nunca se arruga y el respeto no tiene edad. Que seas muy feliz. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, sagrada escritura, historia de la iglesia, oración y mucho más. Para mayor información comunícate con Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos. Las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Vida. Estoy conversando con el licenciado Arturo Sayula González sobre el libro del cantar de los cantares o el canto más bello de la Sagrada Escritura, que nos decía Arturo que es un canto de amor usado normalmente durante las celebraciones del matrimonio para expresarse el amor entre el esposo y la esposa. Pero yo te preguntaba, ¿cómo eso nos habla entonces del amor de Dios? ¿Cómo eso es un libro sagrado? Perfecto. Para poder contestarte, ¿me permites primero terminar de leer el poema? Vamos. Correcto. Hablábamos de que ya el novio al ver a las palomas le recordó los ojos de la amada. Al ver a las cabras que van subiendo sobre la montaña, le recordó el pelo de su amada. Así es. Bien. Dice a continuación en el verso 2 del capítulo 4 del cantar de los cantares. Tus dientes, rebaño esquilado de ovejas que salen del baño, todas con crías mellizas. Entre ellas no hay una estéril. Obvio. Y ella le va a decir, ¿qué dijiste? Exacto. Exacto. Bien. Nosotros tenemos que acudir a ese mundo pastoril para entender el piropo. ¿Cómo son las ovejas de ordinario? Blancas. Y si están recién bañadas, más blancas. Y si están recién esquiladas, más blancas. El chico al ver a las ovejas tan blancas, le recuerdan la dentadura bellísima o blanquísima que tiene su amada. Hasta eso se decía bello. ¿Sí? En cada cosa que él observa, le remite irremediablemente a su amada. El texto dice, todas con crías mellizas, entre ellas no hay una estéril. Nosotros podríamos utilizar un término muy vulgar y decir que la chica no está chimuela, tiene su dentadura completa. Ese es el sentido de la frase. En el verso 3 dice lo siguiente, tus labios cinta escarlata. Uno diría, bueno, ¿qué quiso decir? En el ambiente pastoril del mundo de la Biblia, como los pastores a veces tenían que andar en regiones muy despobladas o despobladas, llevar a los rebaños donde había agua, donde había pastizales, implicaba alejarse mucho de las zonas pobladas. Para evitar el riesgo de que el pastor se perdiera, se desorientara, durante el camino iba colocando entre los árboles listones rojos que le pudieran fácilmente encontrar el camino de regreso. Eran como una especie de señales, de anuncios, de hacia dónde tiene que dirigirse. Cuando el pastor veía estos listones rojos, colgados en las ramas, los asociaba inmediatamente con los labios de la amada. Rojos, carnosos, delgaditos, finos. Verso 3. Pues, tu hablar, todo un encanto. Es decir, no era una chica ni que tenía una voz muy aguda, ni tampoco tenía una voz muy grave. Entonces, hasta cierto punto, le agradaba escuchar. Tenía un hablar agradable, vamos a decirlo. Tus mejillas, dos cortes de granada, se adivinan tras tu velo. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de comernos una granada, hemos visto que su interior es rojo. Entonces, eso significa que el novio, al ver unas granadas partidas, inmediatamente le asociaban las mejillas. Ellas era una chica chapeteada. Chapeteada. Y estaba hecha, dicen las crónicas, que estaba hecha de un material muy fino. Queremos pensar que a lo mejor era mármol, blanco, reluciente, digamos, estético. Entonces, el chico, al ver la torre, se imaginaba inmediatamente el cuello de la mar. Y que tiene cosas colgadas. Y que tiene cosas colgadas, como está estilizado, como está, digamos, es blanco. La chica parece ser que es de piel blanca. Aunque después dirá que soy morenita, dirá ella. Pero quemada por el sol, porque como la mandan al campo, recuerda que es una campesina, y según el poema, en castigo, porque no quieren dejar que se case con su novio, el pastorcito, en castigo, la mandan a cuidar los cultivos. Y eso genera que se queme por el sol. Se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Cómo eso nos habla del amor de Dios? La conclusión, muy bien, muy simple. El chico, en todo lo que percibe, ve a su amada. La amada, en todo lo que percibe y le rodea, ve a su amado. La enseñanza es muy simple. El amor de Dios es exactamente igual para con nosotros. Podemos tener defectos. Podemos tener muchos pecados. Pero Dios nos sigue viendo igual de hermosos. Podemos estar muy quemados por el sol de la vida. Exacto. Muy golpeados. Así es. Pero Dios nos sigue viendo hermosos. Nos sigue viendo hermosos. Y nosotros tenemos también que ser capaces de ver a Dios en las cabras, en los cerros y en lo que nos rodea. San Francisco de Asís solía decirle a la naturaleza, por favor, ya no me canten la existencia de Dios. Fíjate que impresionante. Cómo podía descubrir en los árboles, en las plantas, en el agua que corría por el río, en las hormigas, la presencia de Dios. Siendo este un libro tan hermoso, pues, y que lo que nos narra es tan hermoso, tan simple, tan humano como es el amor. Exacto. ¿Por qué no lo explotamos más? ¿Por qué no escuchamos más de él? Es una buena pregunta. Y honestamente creo que, pues, a final de cuentas, eso es lo que tratamos de hacer cuando nos hacen el favor de invitarnos. Tratar de participar en las comunidades y compartirles un poquito del verdadero sentido de los textos bíblicos. Porque siempre hemos insistido que una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente es estudiarla. El hecho de que yo tenga una pelota, un balón, no me hace futbolista. El hecho de que yo tenga un piano, no me hace pianista. El hecho de que yo tenga una Biblia, no me hace biblista. Para poder entender los pasajes bíblicos, tengo que hacer más, mucho más, que solo leer la Biblia. Y si yo quiero, estoy interesado en aprender más y me pongo a leer este libro, debo leerlo con el lente que nos acabas de explicar. Claro, San Pablo decía, para poder entender cualquier texto bíblico, tenemos que interpretarlo con el mismo espíritu con el que fue escrito. Si el autor de la Biblia está queriendo resaltar la esencia de Dios, que es el amor, eso con ese mismo espíritu es como tengo que tratar de entender el libro. No desde mi mentalidad occidental, que luego genera que considere el libro como una obra pornográfica. Uno de los cantos más bellos que he escuchado sobre la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de Guadalupe, lo compuso un amigo hace muchos años, y se llamaba Morenita Soy, pero Bonita. Y le cantaba a la Virgen con esas palabras, o la Virgen, es decir, Morenita, pero Bonita. Exacto. Gracias, Arturo. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias a ti, que hemos aprendido mucho. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en este su programa de Católica Vida. Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.